No aguanto las ganas De tenerle mi cara También en New Jersey Ya tu sabes Dando de que hablar Va a Guanabana ¿Hace cuanto Hace cuanto Que siempre vienen a New York? Bueno si siempre hemos frecuentado Aquí en New York Ya que este público Nosotros siempre Hemos sido Escoyos siempre por ellos Pero ya tu sabes Esperen pronto Por ahí los reyes de la pichadera Que es lo nuevo Que viene de parte de Guanabana Si la gente quiere chequearlo ¿Dónde tienen que ir? Bueno tienen que ir a www.myspace.com Slash Georgie Guanabana www.myspace.com Slash Vanaguana Y ahí van a encontrar Todos los fanclubs de México Estados Unidos Perú Ahí tenemos todo Para contrataciones 787-647-6821 Ya tu sabes En todos lados por ahí Una pregunta ¿Alguna vez estuvieron en Latinoamérica? Si hemos estado en Bolivia Hemos estado en Santo Domingo Hemos estado en un montón de sitios De Latinoamérica Igual que en Estados Unidos Gracias a Dios Pues hemos sido bendecidos Por el público latinoamericano Que siempre nos han respaldado Desde los comienzos Ya que somos pioneros en esto Siempre hemos frecuentado Pronto vamos a estar yendo Visitando Perú, Colombia Y todos esos sitios Ya tu sabes Para llevar la música de nosotros ¿Cuánto que viene en la Guanabana? Nosotros venimos Desde el comienzo de este género Venimos desde el 92 Somos pioneros ya en este género Llevamos ya 15 años En la música Desde el 92 Venimos Uno de los pioneros de este género Somos nosotros La Guanabana Impresionante ¿Cuál es el futuro De la Guanabana ahora? Bueno el futuro De la Guanabana Ya nosotros hemos llegado En verdad A todas partes del mundo Ya vamos a Londres Ya vamos a España En verdad Queremos seguir haciendo Buena música para el público Que les guste Y que sigan bailoteando Ya tu sabes Ahora simplemente Le voy a pedir que manden un saludo A Mundo Hip Hop Y cerramos la entrevista Estos son Guanabana Ya tu sabes Con Mundo Hip Hop Desde Nueva York Ya tu sabes Guanabana Los reyes de la pichadera Mundo Hip Hop 187 Records George G Guanabana Mundo Hip Hop 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 Mundo Hip Hop